Ha sido flexear y ya, ¿verdad? Ha sido flexear y ya. Pues nada. ¡Eh! Pero que nos quiten lo bailado. Que nos quiten lo bailado. ¡No! ¡Eh! 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 ¡Mírame! Que nos quiten lo bailado. ¡ czy! ¡Se puede cruzar! Oh, no... Ahora lo peor de todo. Ha. ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Inc hätte que te caigo de costa! ¡Nos vemos! Por fin, ¡bien! ¡¿D&ADO has?! ¡¿Y que estás? ...y en cuanto . ¿Eso es necesario ... Sí. Tengo el barco a tope ya. O sea, me falta lo que por cojones tengo que hacer buscando tesoros. Pero ya está. Pues... Si nos damos frío... Claro. Si nos damos frío y hoy nos dan la esta de buceo, a lo mejor entre hoy y mañana nos hacemos los superbarcos, ¿eh? Bueno, vamos a por otro navio de guerra. Lo que más rabia da es que tengo como 5-7. La duda ofende. Pero si estamos haciendo el 100% de todos, en verdad. ¡Fuego! 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 ¡Trespecad todas las velas! ¡Sortad velas con más ganas! ¡Tirad ellos con cada vez! ¡Tirad ellos con cada vez! Haciendo el 100% de casi todo. Me hice el 100% del Odyssey. Podría hacerlo perfectamente. El 100% con todos los DLCs incluidos. O sea, el 100% de verdad. ¿Qué? ¿Qué? A ver, hacerse el 100% de los juegos es fácil. Solamente tienes que tener un planning. O sea, es tener un planning y ya, eh. Sí, a ver, pero cuando algo se buguea, no es cosa tuya. O sea, tú sigue haciendo hasta lo que puedas. Lo que se te haya bugueado, pues se te ha bugueado y punto, ¿sabes? ¿En cuántas series de 100% se nos ha bugueado algo? Y hemos dicho, bueno, pues esto no se hace y ya está. No, no, era una pregunta. No, no era una... En plan, bueno, no era una pregunta, era una afirmación. Que cuántas veces ha pasado, en plan, ha pasado un montón de veces. En lo que llevo en Twitch, se me han bugueado un montón de juegos de cuando estábamos haciendo los 100%. No, porque cuando tuve Xbox era de crisis. Y el resto de tiempo, ¿tú ve play? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Listos para disparar! ¡Nos persigue un barco! ¡Parece una flanata! ¡Armado real! ¡Fuego! 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 Y aunque parece mucho, en verdad no es tanto, ¿eh? ¡Fuego! Solo que la gente, pues... O sea, es un juego que te llama mucho a explorar. ¡Fuego! 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 Pero en verdad, si haces lo que tienes que hacer, no es tanto. ¡Fuego! 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 Básicamente. Yo, por ejemplo, yo no podría ver una serie de Skyrim. A mí el Skyrim es uno de los juegos que personalmente me aburre. Porque para el estándar actual es un juego muy lento. También por cómo es mi metodología de juego. Que es, si el juego te obliga a hacer viaje rápido, quiere decir que el mundo está mal hecho. Yo no uso viaje rápido. No te obliga. A ver, obviamente no te obliga, pero... Quiero decir... Yo me jugué el Fallout 4 sin hacer ningún TP. Por ponerte el ejemplo. Sí, bueno, eso también lo tienen los Fallout, pero es... El Fallout está más vacío. Estoy diciendo el 4, eh. El 3 y el New Vegas... Pues sí que tenían momentos muy vacíos. Pero el Fallout 4... Está lleno de ciudades. Está lleno de campamentos. Está lleno de cositas que te van pasando según lo que hayas hecho. Está lleno de conflicto. Está lleno de conflicto. ¿Qué ves si te lo caminas? De hecho, el 4 es... De todos los que llevan saliendo en esta última década... Es el menos vacío de todos. Es el menos vacío de todos. De aquí va a venir la peña, que es súper fan de New Vegas. Y va a decir... No tío, ¿cómo puedes decir eso? Que me toman los cojones. Porque ese juego tenía un problema muy serio de... O hacías exactamente lo que el juego quería, ¿O realmente? ¿Qué? Es que hablando es Kyrm... Fuega, 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 Fuega ¡Fuego! 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 Que hablando es Hyrim... ¿Sabéis? ¿Sabéis qué es lo que han dado gratis en la Epic? ¡Fuego! 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 Y por ejemplo ese sí que está bien hecho ¡Fuego! Y en teoría lo ha hecho la misma peña ¡Fuego! 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 El problema que tiene Bethesda es cómo trabaja, porque trabaja más o menos por el rollo de Valve, con la diferencia de que no son Valve. Porque Valve se puede permitir tardar 15 años en sacar un juego porque tienen Steam. ¡Pero Bethesda lo que tiene es un launcher que ni siquiera funcionaba bien! No sé si os acordáis la movida que hubo en las betas del 76. No es que como la última vez que jugué a... Al Team Fortress. Tenía 15 años. O sea, da gracias que todavía da soporte. Pero es que ¿cómo funciona Valve? Es que Valve funciona así. A Valve se la sopla. A Valve... Coño, hay servidores del Counter Strike 1.6 para que te hagas la idea. En plan, digo, oficiales. A Valve se la sopla realmente. Si hay alguien que lo quiere vivo, Valve lo mantiene vivo. Philip. ¡Nada CANADA! La metodología de Valver, si alguien lo quiere vivo, va a estar vivo. Ya está. Literalmente, ¿eh? No, eh. Desde siempre, no. O sea, Team Fortress, literalmente, está plagado de bots. O sea, ¿humanos? ¿Humanos? Hay bastantes menos de los que puedas creer. Y es una pena, joder, porque a mí me flipaba el juego. Pero hay que ser realistas. Pero hay que ser realistas. Está lleno de... Está plagado. De hecho, hay mucho meme y mucha burla respecto justamente por eso. De los que jugábamos antes. Sí, bueno, pero... Pero eso es como Black Ops 2. ¿Sabes? Antes de la compra de... Antes de la compra de Microsoft. Tú podías seguir jugando. Con los servidores estos piratillas. Pero por la comunidad. Cualquier cosa que haga Valve, tiene una comunidad muy grande. Pero cualquier cosa. Eres oficialmente inocente. El capitán al timón. ¡Dadme velocidad! ¡Dadme velocidad! ¡Dadme velocidad! ¡Dadme velocidad! ¡Dadme velocidad! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Tú sab... Estelian, ¿tú sabes la de dinero que le dio a Valve el Team Fortress? Eso es como el Counter-Strike. De hecho, el Counter-Strike les da más dinero desde que es gratis.